Estimados amigos, buen día. El día de hoy tenemos un vehículo muy especial, icónico como siempre. Un vehículo realmente llamativo por demás. El Mini Cooper en este color verde precioso, bastante especial, emotivo, con sus rayas, sus rasgos distintivos, que por supuesto evocan el modelo clásico de la marca. Es un vehículo muy interesante, muy agradable, muy cómodo, muy deportivo, con ese carácter indudable de los Mini. Vamos entonces a verlo. Tiene su motor 1500 de 136 caballos, por supuesto, oriundo, con la tecnología de Mini y el desarrollo de BMW. Aquí lo vemos, 1500 Twin Power Turbo, por supuesto, su dirección hidráulica, su aire acondicionado, su sistema, por supuesto, de start-stop, muy característico de la marca, que lo hace bastante eficiente, bastante económico. Es un vehículo muy muy interesante e icónico. Vamos entonces a ver más particularidades del Mini. Entonces, detalle muy simpático. Se ajusta la ventana. Vemos entonces los interruptores clásicos. A ver, vamos entonces primero. Viene el freno. Vemos acá start-stop, su barra de cambios automática. Vamos a ver entonces. Tiene aquí entonces todo su display, todas sus configuraciones, muy interesantes y muy agradables. Entonces, las delicias de conducción del Mini. Aquí está. 1.300 metros.